Estoy hincado para pedirle perdón a ustedes. Ustedes fueron nuestros auspiciadores en el gran evento La Vecindad. Y se me olvidó agradecerle personalmente a cada uno de ustedes. Les pido perdón y la próxima vez, el primer día que nos auspicien, tendrán su agradecimiento en forma inmediata. Ahora me pararé, que me cuesta muchísimo, para decirle mil mil gracias por su gran apoyo. Gracias por ver el video.